Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes sobre una propuesta que un grupo de senadores del Partido Acción Nacional estamos presentando como punto de acuerdo, se encuentran con nosotros, además de un servidor, el senador Víctor Hermosillo y el senador Juan Carlos Romero Quix. La propuesta consiste en un planteamiento ahora que estamos en la revisión del presupuesto 2016 de una reducción del 50% al menos para aquellos presupuestos para la clase política, porque necesitamos predicar con el ejemplo, tener la voz completa y el buen juez por su casa empieza para poder revisar a fondo el presupuesto público. Apenas la semana pasada presentamos un punto de acuerdo para pedir a la Cámara de Diputados reducir a la mitad el presupuesto del INE y de los partidos políticos y ahora exigimos lo mismo, este recorte para la Cámara de Diputados y de senadores. Se inscribe un punto de acuerdo para que la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados recorte al menos el 50% de los recursos planteados para el Congreso de la Unión. Esta propuesta nace de la exigencia ciudadana para que la clase política se apriete en cinturón. Convocamos a todas las fuerzas políticas para que se sumen a este llamado. El presupuesto propuesto en el paquete económico del 2016 prevé 12 mil millones de pesos para el Senado y la Cámara de Diputados. Tan solo para el Senado observa un 10% de incremento respecto al año pasado. Es curioso que los presupuestos públicos para la clase política siempre observan, y desde hace muchísimos años, incrementos muy superiores al crecimiento de la economía y al crecimiento del ingreso de las familias. Ante la caída de los ingresos petroleros y los niveles insostenibles de endeudamiento debemos de recortar radicalmente el gasto público. El presupuesto público nunca ha dejado de crecer por encima de la economía y de los ingresos de las familias, como ya lo decíamos. La dinámica propia de la burocracia es crecer y multiplicarse. Hay derroche, ineficiencia y gastos absurdos, sin tomar en cuenta lo que todo mundo sabe acerca de la corrupción. Nuestro trabajo es empoderar al ciudadano, limitando al gobierno, y la mejor forma para limitar al mundo político es irle cerrando la llave, quitarle el dinero para que el dinero esté en las manos de la gente y no en las manos de los políticos. No es posible que los ciudadanos vayan a pagar en el 2016, y fíjense muy bien, casi el doble de impuestos respecto al año 2012. Esto es dividiendo la recaudación y el crecimiento de recaudación, la transferencia del dinero de la sociedad civil a los presupuestos públicos. Esto significa que en el año 2016 cada familia mexicana pagará en promedio al año casi 100 mil pesos de impuestos. Todos tenemos que entrarle parejo al recorte presupuestal, y por ejemplo la semana pasada propusimos que el INE lo hiciera junto con los partidos políticos. El INE plantea un presupuesto casi tres veces superior al del 2004, lo que significa 10 millones de pesos diarios. Increíble. La presidencia gasta, como otro ejemplo, 20 millones de pesos diarios en su imagen según la Auditoría Superior de la Federación. Tenemos que predicar con el ejemplo, no re derrochemos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Ustedes pensarán, el 50% es un gran recorte, pero sí es posible. Cuando hay necesidades en las casas, nos recortamos los presupuestos. Por ejemplo, ahorita en la frontera, pues con el IVA que nos pusieron, y la devaluación del 25% del dólar, pues imagínense todas las familias como se encuentran, porque es una área dolarizada, aquí no se siente ese efecto. Pero yo les voy a poner varios ejemplos. El PAN por muchos años no recibió presupuesto de parte del gobierno, y se le ganaba el PRI. Uno de los triunfos importantes, precisamente para California con el licenciado Romo. En aquel tiempo debo decirles que éramos nada más 500 panistas, y no teníamos dinero del gobierno, y gastamos una veinteava parte de lo que gastó el gobierno del PRI. En tiempos modernos lo vemos en las campañas ahora, la de Guadalajara y la del Estado de Nuevo León, en que los candidatos independientes gastaron muchísimo menos que cualquier partido. El gasto en las elecciones es totalmente ineficiente. Ateborrar pancartas, carteleras, gorras, camisetas a los ciudadanos, no los conduce más a las urnas. Estamos sufriendo disminución de votantes en vez de aumento, porque los votantes están hartos del derroche. Están hartos. Y en vez de motivarlos, los desmotivamos. Entonces, de esa manera, nosotros podemos precisamente, con menos presupuesto, tener más ingenio como lo están haciendo los candidatos independientes. Está doliendo lo de los candidatos independientes, que les están poniendo muchas trabas para poder registrarse. ¿Qué es señal de eso? De que a lo mejor son más atractivos como independientes que como candidatos de partidos políticos. Entonces, estamos en crisis a los partidos. Si se les baja la mitad del presupuesto, no va a pasar nada. Se van a ingeniar más. Por otro lado, aquí, por ejemplo, en el Senado, hacemos propaganda y limpa, y borrosa, continua. Hay uno de los comerciales aquí del Senado que dice, en la Casa del Pueblo se trabaja con honradez, austeridad y eficiencia. Entonces, digo, yo creo que agradecemos más a los ciudadanos que motivarlos a que estamos trabajando bien o mal. O sea, hay mucho dinero aquí que se puede ahorrar. Es una situación de crisis ahorita la que existe en el país y más que se puede poner. Y entonces, los partidos políticos tenemos que dar el ejemplo que también los que somos electos por los ciudadanos. ¿Por qué? Porque estamos representando a los ciudadanos. Este no es ganar una lotería y venirse a pasar tres o seis años y arreglar por diez años nuestra vida futura. Si no se trata precisamente de venir a servir. Estamos de acuerdo que se nos pague una cuota, estamos en una dieta, estamos de acuerdo que vamos a hacer servicios, pero hay muchos que sobran. Yo como ejemplo, hace tres años me dieron para un carro, mismo que regalé, doné a una institución de beneficencia en mi estado, Baja California, porque yo ya tenía aquí mi auto hobby. Yo creo que todos ustedes cuando van a su trabajo llegan en su automóvil. No tiene por qué la empresa o en este caso el estado de financiarnos un automóvil. Estoy esperando qué medidas vamos a tomar aquí en el Senado, precisamente de austeridad. Ofrecimos a todo el pueblo de México que en estos días nosotros debemos hacer un planteamiento de cuánto vamos a ahorrar. Y se me hace ridículo que a lo mejor salgamos con un cinco por ciento. Por eso es este punto de acuerdo para ponerle cascabel al gato. A ver, señores, estamos dispuestos verdaderamente a servir, venir aquí a servir a servir aquí. Y con hombradez y con un enulación que nos den aquí, una buena dieta, pero hay muchos privilegios que nos dan aquí que nosotros pudiéramos prescindir de ello. Ya se ha hablado del seguro de enfermedades, del seguro de vida. La mayoría, yo ya tengo un seguro porque necesito a otro, cosas de ese tipo. Pero el chiste es precisamente de que sea lo ideal una situación del Senado como grupo parlamentario, no situaciones personales. Yo en lo que va del tiempo que tengo aquí de senador es donado, y ahí tengo todos los recibos, más de tres millones de pesos en lo que me da en instituciones de beneficencia en el estado de Baja California, al cual represento. Entonces, sí, a todos nos gusta el dinero, pero no venimos a eso. Venimos precisamente a servir y creo yo que en estos tiempos las autoridades y los institutos electorales, sobre todo también los partidos, los que quieren representar a la ciudadanía, deben precisamente de tener menores presupuestos que se ingenien de una manera eficiente para llegarse precisamente de co-religionarios, ni luego de simpatizantes para ganar las elecciones. No hacen el dinero malgastado y tirado, porque yo les aseguro que el 80% de la promoción que se hace en las campañas no sirve para nada. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Jorge Franco, de 724. Senadores, buenos días. Pues quisiera saber si tienen algún plan en caso de sustentar esta medida. ¿Qué piensan que se deberían destinar estos recursos? Digo, es obvio, pero no sé si ya tengan algún plan. Si esta medida la han consensuado ya con la bancada propia del PAN, si lo han planteado ya con, digamos, con el PRD para que los que prospere, si consideran que se debería exceder esta medida al Poder Judicial, por ejemplo, que es donde son los salarios más onerosos de la administración pública, el Poder Ejecutivo, quizá, principalmente. Sí, bueno, ahorita en este punto, de acuerdo, es exigirnos hacia nosotros mismos, en este caso el Senado y la Cámara de Diputados. Y en ese sentido, poder precisamente, con la voz completa y habiéndonos apretado el cinturón, porque el presupuesto que viene planteado no trae apretón del cinturón para los entes públicos, para el gobierno. Pues de hecho, aquí estamos subiendo 10%. Se está resolviendo la caída del petróleo con más recaudación fiscal. Otra vez le estamos pasando la factura, en este caso con incrementos de impuestos, no de tasas. Muchos de ellos vienen con las gasolinas a los ciudadanos. En este sentido, si nosotros sabemos que el problema del Senado no es más que la punta del iceberg, lo que recomendamos es que el dinero se destine a bajar la enorme deuda. Es una bomba de tiempo y este presupuesto trae 609 mil millones de pesos adicionales en nueva deuda. Y ya México llegó a su límite. Estamos prácticamente en la antesala de llegar al 60% del PIB en nivel de endeudamiento. Desde hace varios años volvimos a ser como adictos a la deuda, a empezar a tomar deuda. Y eso es muy, muy delicado. Ese es uno de los planteamientos que tenemos. Y estamos un grupo de senadores del Partido Acción Nacional, no todos pudimos asistir, pero están firmando este punto de acuerdo. Esperamos que nuestro grupo también lo haga suyo el día de mañana. Y esperamos que el resto de los partidos se sumen. Como la semana pasada, los partidos políticos asumieron la reducción drástica de sus presupuestos. Y esperemos que la opinión pública se siga manifestando para que no sea nomás una frase discursiva, sino que se convierta en una realidad. Porque la gente ya no aguanta más. ¿Ya lo ha comentado con Anaya? Está comentado y en ese sentido él mismo ha estado mandando estos mensajes, nos ha estado pidiendo a los senadores del PAN que presentemos medidas en este sentido. Y él lo dijo muy claramente la semana pasada respecto a los presupuestos de partido. Acá está la botella de la crónica de hoy. Hola, buenos días a todos. Señores, ahorita mencionaban algunas cosas de las que podrían prescindir para generar ahorros como bancaria. Me gustaría saber si ya hicieron una especie de análisis de qué cosas podrían quitarse, a qué podrían reducir y cuánto ahorro generaría en un año además de estos seguros que mencionan, qué otras cosas más y cuánto serían ahorros. Mire, cuando hay dificultades en las empresas y se habla de emergencias o de presupuesto cero, se realiza todo. Por ejemplo, hay una partida que se oye de un millón de pesos o más de valet parking. Eso es innecesario. Todos los senadores tenemos choferos. Aquí han estado en valet parking. Si no tuvieron, podemos estacionar también. Otra situación, por ejemplo, infinidad de comida, cafés, infinidad de apapachos que tenemos que se pueden disminuir. Los viajes es una cosa importantísima. Yo no viajo en primera, nunca había viajado en primera. Ni en mi vida personal. Entonces, ¿por qué un senador que a lo mejor nunca había viajado en primera en su vida? De repente le da porque tiene que ir en primera. Los viajes son una cosa carísima. Un viaje transatlántico en primera vale 80,000, 100,000 pesos. Cuando el otro puede costar 15,000, 20,000 a comida. Entre galletas, desayunos, los telecanes, las muchachas hacen mucho su esfuerzo. Pero hay muchas cosas que se pueden bajar aquí. Hay infinidad de gastos, pero es que aquí no se llevan las cosas como en una empresa. Aquí no hay límite, falta la lana y en crisis como esta subimos el presupuesto 10 por ciento. Pues no es posible. El gobierno debe dar el ejemplo porque después cada día está más abultada la burocracia. Cada día el país tiene que recargar más fondos para alimentar a este monstruo que es la burocracia. Va a llegar un momento como en ciertos estados y municipios que no hacen trabajo para mantener la burocracia. Y si ustedes se ponen a ver en otros países ya pasó esto, esta Grecia, que han tenido que llegar a situaciones draconianas como España, precisamente por no haber a tiempo entrado en una situación precisamente de abstinencia. Si usted ve, por ejemplo, el otro día salió una foto del avión del presidente de Estados Unidos, casi del mismo tamaño que va a tener nuestro presidente. Y hay una foto comparativa ahí del avión de Brasil. Brasil es un país dos veces el tamaño de México, que es infinitamente más chico. Y ahora que vino el Papa, bueno, vino un avión de línea. ¿Me explico? Entonces, este, somos un país que requiere dinero para la población, no para precisamente tener una aristocracia pomposa de gobernantes que muchos de ellos presumen que son socialistas, por ejemplo. O somos, o no somos. A nivel Senado, entonces, con estos conceptos que mencionó, ¿cuántos se podría ahorrar? A nivel Senado, con estos conceptos que mencionó, de café y galletas, pecanes, van a dejarlo. Si se recibiera de esos, ¿cuántos se generaría de ahorro? Bueno, yo pienso que se tendrían que recortar otros gastos que tenemos. Por ejemplo, ahí se oye ya una propuesta de otros partidos de quitar el seguro que tenemos. ¿Por qué tenemos que tener un seguro? La mayoría puede tener un seguro personal, como tienen los demás ciudadanos. Este, aquí hay muchos otros gastos que nos dan de representación también, que nos pueden recortar. Y, sobre todo, también, ver las planillas de personal que existen aquí en el Senado, que es un grupo súper numeroso. De acuerdo, hace un año hubo un simulacro de temblor y salimos todos aquí a la plaza enfrente y pues la llenamos de todos los que trabajamos aquí. Digo, hay muchas maneras de hacer eficiencia. Por ejemplo, a la entrada aquí, desde los automóviles, ustedes encontrarán cuatro o seis personas ahí, tomando el número de la placa, cuando eso se puede hacer por medio de una digitalización. Usted pasa la frontera de Estados Unidos a México, no hay nadie, nomás hay una cámara y saben cuánto entró, qué carro y cómo. Entonces, digo, tenemos que quedar el ejemplo, sobre todo. Este, los procesos electorales vienen para abajo en México. El costo por voto es exagerado. O sea, no está funcionando lo que estamos haciendo. Tenemos de otra manera que motivar a los ciudadanos. ¿Me explico? No a base de propagandas inútiles, propagandas que van más a los sentimientos de las personas que a lo que es verdaderamente la función política. Si hace diez años, en términos reales, este Senado funcionaba con la mitad del presupuesto, ¿por qué no lo podemos hacer ahora, no? Que hay dificultades financieras. En aquel momento no había dificultades financieras. Entonces, claro que sí, ya se ha vivido así. ¿Por qué ahora nos sentimos ricos? En mi caso, acompaño con motivación el punto de acuerdo. Y algo que quiero compartir que me preocupa mucho es la diversidad de los regímenes laborales en el Senado. Hay personas que en ocasiones no reciben el salario mínimo. Hay personas que tienen aquí diez o más años y no han acumulado un día de antigüedad y no tienen protección de seguridad social. Tenemos que revisar el régimen laboral de cada persona. Ahora que estamos en el tema de transparencia, lo que queremos es que se estudie, que se vean opciones, que se abran. Cuentas claras, apistades largas. Lo más claro, lo más deseado. Gracias.